Cuando quieras hablar estamos aquí. Vamos a explicar la técnica del foil. Pegamento para foil. La técnica del foil. Se unta. Se le puse al unero. Obviamente que la uña no tiene que estar porosa en este caso. ¿Ya no? No. En este caso tiene que estar como una esmaltada. Esmaltada. Esmaltada o una uña común que tenga top coat. Pero no tiene que estar porosa. Acá está el rego. Entonces. Una vez que se pone transparente el pegamento para foil. ¿Esta, Karina? Hoy le voy a poner un uno. Está saliendo en el video. Mirá que está saliendo para la... Porque la vamos a estampar mal. No importa. Porque acá se viene a aprender. Exacto. No, a charlar. Exacto. Bueno. Entonces se pone del foil hay dos partes. Un lado que es brilloso y del otro lado que es opaco. ¿Sí? El lado brilloso siempre va para arriba. Y el lado opaco siempre va para abajo. Ajá. Porque a veces no nos damos cuenta y ponemos al revés. Claro, yo me hubiera puesto la parte brillosa. No se dan cuenta a veces las chicas porque están charlando como Karina, por ejemplo. Y se olvida ese pequeño detalle. Pequeño. Y cuando levanta y no tiene nada es porque estaba al revés. Cortamos. Cortamos un pedacito para que no sea tan incómodo. Acá teníamos el pegamento para folio. ¿Sí? Entonces apoyamos, masajeamos y luego hacemos de cuenta como Graciela que está depilando. ¿Sí? Saca la banda. Se tira como en seco. Un tironcito. ¿Ves? Lo masajeamos. Y después lo tironeamos. Ay, mira. Qué lindo. Muy bueno. Qué mal. ¿Ves acá? No quedó más en dibujo. Claro, ese se fue, ese salió. Yo pensé que lo hacían a mano. No, no. ¿Ves? Es un día registrada. Queda precioso. No, eso no hay.